¡Hola chicos, hola chicos, hola desea! Estamos aquí en Bus Simulator 16, en el capítulo 32 y vamos a hacer una cosilla. Os había dicho que tenía que hacer, o tenía pendiente hacer fuera de cámara la ruta nueva que habíamos hecho super cheta y como la verdad fuera de cámara no tengo mucho tiempo y menos una hora para dedicarle al Bus Simulator lo que voy a hacer es hacer la ruta yo y la voy a dividir en dos partes, haremos sobre 25 minutos media hora esta parte y haremos de 20 minutos otra media hora la segunda parte porque me parece que eran, si no me recuerdo, 51 minutos así que más o menos voy a dividirlo así, 30 minutos hoy y seguramente el siguiente van a ser los otros 20 ¿Por qué hago esto? Porque como es una hora de gameplay seguramente van a pasar muchas cosas, van a pasar algunos accidentes va a haber muchos pechotes, entonces pues son cosas que os vais a perder, entonces vamos a hacer eso y lo voy a hacer con el articulado, lo que pasa es que aquí en la misión que me queda que es comprar un autobús articulado hace falta reputación para desbloquearlo y recorre con él una ruta rápida, claro, es que tendría que hacerme una rápida pero no, vamos a hacer primero esta y después iremos haciendo poco a poco las siguientes también estuve pensando que también hay gente que me ha dicho que se ha desmotivado un poco con la serie porque me puse la pasta y tal, no sé qué, pero bueno, para que veáis que soy buena gente una vez, si el truco funciona, una vez que tenga los 200.000 pavos, o bueno, funcione o no funcione el truco una vez, y os lo digo en serio, que se queda grabando ahora mismo el día que me sobren esos 250.000, ahora mismo tengo 119.000 cuando esté alrededor de los 300.000, cojo el Chet Engine otra vez y en vez de ponerme, me quito 200.000, ¿vale? y así ya estamos un poquito a mano, ¿vale? ya sé que no era la solución pero joder, me quedó, al final, me quedé un poquito mal, tío porque pensé que lo ibas, que de hecho la mayoría lo cogisteis de buena fe pero bueno, a otros, la verdad es que me quedé un poquito así sacado de onda, ¿no? y más, pues gente que lleva mucho tiempo en el canal, ¿no? que total, no sé tampoco de qué se extrañan, porque al fin y al cabo no es la primera vez que lo hago, ¿vale? que siempre he sido por alguna justificación en este caso es cierto que mucha justificación no hay pero bueno, lo que voy a hacer es que, como visteis en el vídeo de Eurotrack supongo, el American Track me salió bien, el de Farming ya no me salió bien por eso lo subí a 720, este lo quiero grabar a 1080 y voy a mezclar tanto el audio de... joder, que alto se escucha, tío vamos a ponerle al 17%, a ver así, como voy a grabar todo en una misma pista pues quiero que se escuche más a mí que al juego, lógicamente porque si no va a ser un desmadre pues venga, vamos a empezar, chicos, vamos a... ya tomamos nuestro café y eso es lo que os digo, ¿no? quiero grabar... al final no lo he pintado debería de pintarlo, tío, antes de... ¿podré o no podré? no, ya no me deja, vale pues nada, lo haremos al final del vídeo al final se me olvidó pintarlo y ponerle la publicidad y demás no me abre la puerta for why vale, ya está bueno, aún así se escucha bastante alto, ¿eh? vamos a ver ahora que lo encienda bueno, imagino... que se oirá medio normal voy a bajarle quizás un poco más voy a poner esto al 70, yo que sé, tío 75%, venga no 74, 78, 75 bueno pues venga, vamos allá espero que... a ver si sale bien si sale bien pues a partir de ahora tendré que empezar a grabar los vídeos con la pista de audio en el mismo vídeo y así no tener problemas de retardo porque sabéis que suelo grabar la pista de audio aparte, ¿no? pues venga, empezamos ya llevamos 5 minutos que total hemos perdido o sea que seguramente será eso de... hostia, ¿tengo una parada aquí? no, no no ah, bueno me parece que es la última esta parada es la 20 vale, pues venga de hecho uy, cuidado vale, pues llevamos el articulado me habéis dicho que porque no me compré el man en vez de este del genérico pero bueno no pasa nada el man también era más caro y es que tampoco me quería chetar tanto tanto pero bueno me vais a decir joder o sea, pues ya que te chetaste pues eh... tuvieses chetado completo, ¿no? pero bueno tampoco quiero abusar ya sabéis que este cheto fue por causa injustificada aunque aunque diga que cuidado que me subo ahí que vale que ha sido una justificación mía por vagueza y me lo he puesto y me lo he puesto por eso, ¿no? para que no os desesperaseis ya porque a ver desde el capítulo 15 me estáis pidiendo el articulado y ya ha pasado el doble de capítulos, ¿no? vale, pues perfecto entonces pues dije pues mira de una vez, tío me cheto y ya está al final es lo que os digo me siento medio culpable y solo porque me lo dijo me lo dijeron dos personas, tío y la mayoría la gran mayoría o sea todos me dijisteis que guay pero sabéis al final me remordió la conciencia, tío ya sabéis que no me gusta hostia, yo fui con la puerta abierta, ¿no? perdona hola pechotes vale pues un estudiante 1,40 y me pagas con 10, tío 2, 4, 6, 8 60 al final mira por mucho pechote que tengas a mí no me muevas el billetito, ¿eh? vale pues listo que listo venga vámonos bueno ya empezamos con las puertas ay no hay ningún camión que tenga las puertas bien, tío no sé siempre siempre pasa algo en la vida de del autobusero hoy publiqué publiqué hoy en Twitter hoy martes 17 de octubre que el ayuntamiento bueno Vitrasa que son los que la empresa que lleva los autobuses de la ciudad de Vigo puso 16 autobusos nuevos y entre ellos un articulado y dije yo para mí que vio el vídeo y dijo hostia me voy a chetar y vamos a ponerle a Vigo otro articulado más y 16 más o sea y 15 autobuses más coincidencia casualmente yo me compro un articulado y en mi ciudad compran otro no sé yo para mí que sois uno que para mí que hostia que me voy que uno de vosotros es el dueño de Vitrasa tío a mí no me jodas hasta me copia el de Vitrasa tío quieto a IP venga subimos hasta luego señora es un placer siempre contar con usted ahí viene la de los pechotes amarillos hola señorita hostia me llaman señor que tengo cara de viejo o algo de nada mi amor vale me equivoqué de tecla perdón chicos ahí queda uno que no sé si estará pensando subir yo por si las moscas me voy vale llevaba la puerta atrás abierta tío para que se me caiga has dejado pasajeros en tierra pues mira vete a tomar por culo estuviste con el puto móvil ahí y no me hiciste ni puto caso no te jodes tío hablando de eso no sé por qué se enfada yo me acuerdo una vez a mí se me dejaron en tierra y por creo que ya lo contaron una vez por falta digo por falta por causa injustificada me acuerdo yo que estaba esperando el bitrasa en la calle hispanidad y el número 16 el autobús número 16 pasó y tal y yo entré lógicamente iba a pagar iba a pagar con 20 euros porque no tenía otra cosa tío y me dice el pavo mira es que solo aceptamos billetes de 5 y de 10 de hecho tiene un cartel ahí que no sé qué tan legal será porque al fin y al cabo el dinero es dinero siempre si no tienen cambio no es mi puto problema ¿no? pero bueno y justo en la parada hay un bar una cafetería y le dije yo bueno pues mira dame un segundo si me esperas y quieto sea quieto sea aparte hay un minusválido ahí a ver era la zeta ¿no? sí que sí que sí que sí que sí que ya te lo puse ya subió ¿no? vale voy para adentro que creo que me están reclamando vale dos normal un viaje 4.40 de 60 céntimos para usted y entonces claro el pavo me dijo sí sí no hay problema vete y yo yo te espero pues justo cuando me doy la vuelta tío no muevas el billetito me doy la vuelta cierro las puertas y se larga tío y se larga sí literalmente y yo dije gracias compañero y nada y me tuve que ir a otra calle a por a la misma parada y esperando el puto bus con la mala suerte que justo cuando llegaba la parada un poquito antes unos metros antes se iba tío hostia que voy claro hostia espera vale pues ya llevamos varios errorcillos y veis por eso no quería hacerlo fuera de cámara porque estas cosas después no se ven y no os partéis el culo y para después hacer un viaje cortito y hacerlo perfecto pues no tiene caso aquí es donde se ve realmente la pomadez de de algo veamos por aquí venga que me bajo venga oh en la rampa a ver espera un segundo se la bajé ya ¿no? sí a ver espera que creo que no me está bajando la rampa ahora sí vale perdona compañero nada compañero eh un pensionista un viaje ¿no? 1,40 vale pues son 3,60 aquí tiene venga señor vale como que gracias cariño pero esta este este pavo ¿de qué va? venga pues vamos a meter la rampa y venga vamos para mí que le di muy rápido no sé si la rampa se llegó a meter del todo y bueno y eso tío me cago en la puerta abierta y en su puta madre y aparte esta tío ah van todas hostia hay pero según yo las cerré todas ¿no? vale ya están todas cerradas tío que cosas cosas más raras pasan en este juego tío bueno pues seguramente toda la pasta que iba a ganar no la voy a ganar seguramente porque ya llevo varios errorcillos no accidentes me si si echamos memoria a ver hombre tío tocando las narices ya y aparte voy a pillar tráfico aquí esto es una parada no si desea despacio tío poquito más te has pasado una parada ¿qué me estás contando tío? ¿cómo que me he pasado una parada si estoy en la parada? lo siento por la ambulancia que se joda ya me estoy calentando tío un estudiante toma 1.40 ya no hay pechotes 60 son 2 y te tengo que dar 3 venga toma de nada de nada corazón perdona por hablarte así pero es que estoy calentito tío ya a ver vamos a dejar a pasar a pasar a la ambulancia pero cómo es que no entiendo cómo me pasé una parada tío ¿alguien me lo puede explicar? se paró en la parada tío y estaba bien parado y me refiero parado de parada hostias la farola se me pasa por estar mirando por el es que no sé ya tengo el día cruzado macho me cago en la puta también que no salió el capítulo anterior aunque bueno de momento no he chocado menos mira y no se están quejando de que voy demasiado rápido porque estoy tomando las curvas ya con una mala hostia menuda vuelta en U tengo que dar aquí venga señores les presento la rotonda de la ciudad estamos dando aquí un pequeño pequeño viaje tío que mala estoy conduciendo es que ya estoy caliente tío ya estoy caliente y seguro que voy a tener un puto accidente joder pues nada voy a con vuestro permiso voy a encender mi pitillo porque es que ya ala se me cayó el suelo tío me cago en la puta por cierto estoy bien porque claro publiqué el reto del picante hace dos días y me seguís escribiendo a ver qué ah lo tienen en rojo vale 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 pensé que era un vasopeatón y normal y estoy bien me cagué bien de hecho y todo eso sí así medio ¿cómo que me he pasado una parada tío que me estás contando es que ya mira es que ya me estoy poniendo en mala hostia tío os lo juro ya van dos veces yo creo que es un puto bug del juego no me jodas no me ha pasado ninguna parada sí ya sé que me vais poniendo en los comentarios si ahora es un llorón de mierda pues si soy un puto llorón ¿qué pasa? mira es más voy a dar mi rondín hostia no te había visto oye tienes unas piernas un poco delgaditas ¿no? que a ver lo que cuenta es el corazón ¿no? y sobre todo lo que envuelve al corazón o sea el pechote izquierdo pero no sé la veo la veo como que muy delgada ¿no? no se lo han currado mucho los y luego la cara pues vélgame Dios eso sí le dieron mucho pechote a los a los modelos pero pero poco más para que a ver mírame corazón hola o sea no me jodas tío si las caras parecen la misma solo que le han variado una cosa y le han cambiado mira hasta le han puesto arrugas esta es la misma cara que esta o sea no me jodas con diferente pelo y tal pero pero bueno al final la misma mierda eso sí lo único que han hecho diferente es al conductor bueno aunque si al conductor le pones unas arrugas se parece al viejo y para mí que esta ciudad está incestada tío para mí que follaron tatarabuelos con tatarabuelas y y se mezclaban porque no entiendo por qué tanto parecido con todos eso sí la genética pechotes yo creo que es la única que ha perdurado bueno en teoría toda la genética porque son totalmente idénticos tío todos son cagaos pues mira es la 1 y 31 minutos las 13.31 número capicúa no sé nunca se ha pasado chicos que yo llevo una temporada que siempre que veo el reloj o son horas capicúas como puede ser 13.31 o 23.32 o cosas de estas venga pasa pasa o a lo mejor de repente pues son las 2.22 o la 1.11 o las 13.13 o sea nunca se ha pasado y a mí cuando pasa eso me mosqueo tío me mosqueo mucho mucho pero mucho también quería aclarar que lo del reto al picante que muchos me habéis puesto que he hecho trampa ya que como estuve viviendo en México ya sé que es ironía pero como estuve viviendo en México pues seguramente ya venía acostumbrado del picante y os voy a decir una cosa por un lado es cierto es cierto que a mí me gustaba mucho el picante ya lo sabéis de hecho ehm hostia para que me agacho de hecho sí ya os decía que yo me hacía cuando hacía culturismo yo me hacía las tortillas con chile habanero pero bueno estamos hablando que desde hace seis o cinco años que no estoy en México lógicamente en todo ese tiempo poco picante comido entonces oye las papilas gustativas y la garganta y demás pues imagino que vuelven a su normalidad de hecho ya os digo muchas veces con un pimiento de padrón me pongo a llorar si está picante es que bueno también un pimiento de padrón que te toque picante y más nosotros los gallegos lo sabemos bien pues te deja llorando tío y también es cierto me comentó un paisano que también está viviendo en México que me dijo que vivía en México y es verdad y lo que me dijiste es la mayoría hombre no es lo mismo comer las salsas hechas que no pican una mierda que comer una salsa hecha en casa recién hecha y demás es cierto que pica mucho más pero bueno aquí en España tampoco tenemos picante no tenemos venta de chiles y nada si tenemos guindillas y poco más y las guindillas pues ya veis que que me la comí como si fuera chocolate tío porque la verdad en comparación nuestras guindillas no pican nada pero debo reconocer que yo por ejemplo el chile que si tengo comido aquí es el chile me cago en tu puta madre como cojones pues si llevo una puerta abierta a ver no entiendo una eh eh es que mira me cago en dios es que me cago en dios tío me cago en dios quien coño quien coño me pegó como que provoque un accidente tío si fue este imbécil el que me pegó ojo mira me estoy mosqueando tío es que de verdad todo juego de mierda me voy a tirar a la puta basura bueno no porque otra vez como que accidente de coche voy a tomar por el culo hombre hostia estoy echando unos gritos que van a venir aquí van a pegar unas hostias mira pues me paso no te pases el c del paso no venga venga pasa me pareció escuchar que era la última parada puede ser no creo no no ha pasado 50 minutos tío a no ser que sea ida y vuelta si no 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 lo entiendo escogí la larga no la de 50 minutos quiero pensar pues si no que corta se me ha hecho no no llevamos una hora grabando ni de coña pues aquí ya no hay ni dios tío acabo de llegar a la última pero que me estás contando no eran 50 minutos tío yo creo que elegí bien la parada mira se me apagó el pitillo es que mira me cago una hostia y en todo lo cagable ya mira ahora ya me da igual tío ahora si tengo más accidentes pues tengo más accidentes venga pasa pasar pechotes es que mira ya no tengo ni humor por los pechotes tío menudo día menudo día mira toma por culo tío que os den por el culo y eso que no estoy enfadado estoy caliente a mi no me habéis visto enfadado yo he enfadado cuidado mira me paso el semáforo tío ven por el culo y ahora que voy de viaje yo solo aquí dando un tour por la ciudad ya está el semáforo en rojo cuidado venga chuparla hombre y encima no me van a pagar una mierda voy a tener pérdidas verás tú ¿qué pasa? ¿están verde ya? no ahora sí tío manda huevos que te den a ti y encima tengas tú la culpa tócate los huevos esto ya parece Eurotrack tío porque sé que este juego no lo hizo SCS si no hostia la tía iba a cruzar ¿no? menos la vuelta para ir al garaje perdón o sea ¿qué me tengo que recorrer toda la ciudad otra vez? bueno no ya daré la vuelta aquí ¿no? porque por aquí vinimos antes fue aquí donde me pegó el hijo de puta ¿verdad? y no y es más no sé ni por qué paré era un yo me meto yo me meto yo me meto el tío no frena viene la poli a multarme ven por el culo cabrón tío qué mala leche macho pero esto no fueron 50 minutos tío ni de coña es más empecé ahí 13 y son y 37 lo que vienen siendo 24 minutos hostia cuidado no entiendo no entiendo sinceramente que ha pasado ya lo veremos ahora tío no sé es que no sé para qué pongo estos frenos tío la verdad bueno pues venga vamos a apagar todo ya ya me voy calentito ¿dónde está la puta llave aquí? vale desee ahí la puerta bien gracias venga vamos a ver bien el oro desbloqueado bien todos los caminos llevan a no sé qué bueno estoy por encima de Mario no me lo puedo creer una estrella y media he mandado tío ingreso de la semana 11.700 tal ingresos de este conductor 304 ¿de qué coña vas? mira 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 como bueno 11.000 paus es que mira es que no he llegado ni a una estrella tío a mí no me jodas hice esta ¿no? sí porque soy la única que tengo una estrella y pico aparte mira mejor resultado 378 esto no es una hora tío y tengo un montón de paradas no no entiendo por qué no ha sido una hora pero bueno pues nada chicos lo vamos a dejar aquí es más no no lo vamos a dejar aquí vamos a vamos a vamos a personalizar el el autobús hay mis autobuses aquí vamos a ver dónde está aquí es este vamos a personalizarlo al final voy a pintar en amarillo tío vale me vale 2500 cada uno tampoco es tan caro voy a pintar todos tío así de amarillo me gusta me gusta más que el verde un amarillo sí mejor el amarillo canario ¿no? que este bueno se ve más como que más elegante este ¿no? uno moradito a lo gay style no hay rosa ¿no? aunque rojos también son chulos tío pero rojos ya es lo típico este venga este venga pues ya está aplicar pues nada de momento no sé si ponerle publicidad adhesivos paso yo voy a ponerle publicidad vamos a ver qué publicidades tenemos habíamos desbloqueado una ¿no? en total todo es lo mismo vamos a vamos a poner este por ejemplo que son las naranjitas vamos a poner naranjitas por este lado y también corren de cojones vamos a poner las galletitas a ver vamos a poner esto aquí vamos a poner por semana 500 porque en total todos pagan lo mismo ah no puedo poner galletitas a ver descartar vale no este no tiene que ser aquí vamos a poner unas galletitas pues aquí atrás que la vea la gente bien hostia 2000 pavos tío por si vamos a poner si de este lado porque normalmente la derecha siempre va a no bueno pero claro la gente lo suele ver más de este lado que es por la izquierda digo por la derecha así que vamos a ponerle total no creo que influya mucho sinceramente que lo vean o no lo vean pero bueno para hacerlo un poco más realista vale pues me acabo gastar un huevazo de pasta vamos a poner este mismo no vamos a ponerlo aquí pues venga ya lo tenemos publicitado así que espero sacar pasta los asd los asd cuestan pasta ¿no? ah bueno no no cuestan pasta y si pongo ah si tuviese unas rayas porque en orense los autobuses son unas rayas azules podríamos poner a ver no va a ser exactamente igual pero mira ponemos así unas rayitas aunque sea de estas así medias feas por ejemplo así vamos a tunear esto un poco total salen gratis ah no si salen gratis los cojones 2000 pavos por aquí a ver a ver a ver a ver así por ejemplo y me quedan otros tres que serían para esta parte de aquí aunque esta parte de aquí se ve un poquito sosa ¿no? a ver si puedo no puedo girar esto tío ¿cómo se gira? no ahí vamos a poner otras por aquí a ver si se pueden girar ahí estaban giradas antes a ver a ver a ah bueno claro espera hostia aquí me faltó rayas porque no las he aplicado claro me estoy gastando nada de pasta al final todo lo que gané en el capítulo anterior y en este se me está yendo aquí en total hay unos putos adhesivos tío azul venga vamos a ponerlos por aquí por lo menos tío dejarlo bonito me gasto 2, 4, 6, 8, 10, 12 12.000 pavos pero al menos queda curiosillo tío no queda así tan soso o tan así amarillo solo venga pues azul como el mar azul no ahí venga aplicar y por último ya sé que me está quedando más feo que el pupas pero bueno vamos a ponerlo a ver así vale no es la gran cosa no es el el autobús dorense ves me hubiese hecho más gracia uno grande aquí pero bueno este lo puedo mover no no verdad sí vamos a ponerlo así aunque sea no va a ponerlo chicos aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado espero vuestros comentarios espero que os guste el autobús y nos vemos en el siguiente vídeo venga chao 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 Gracias por ver el video.